Déjeme decirle algo, Ana María. Al haber disuelto la Asamblea Nacional, ha perdido efectividad este macabro plan para tomarse el control de las instituciones del Estado, para producir impunidad y viabilizar el retorno de un presidente que ha sido sentenciado por corrupción por la Corte Nacional de Justicia. En Amazonas somos herederos, de Ecuador la gloria quieren usurpar, pero en el cenepa todos somos héroes, y no cederemos ni un milímetro más, no cederemos ni un milímetro más, pueblo y ejército ni un paso atrás, y si el invasor amenaza voraz, los héroes del cenepa responderán. Por eso junto a las familias de nuestros soldados ponemos sacrificio y valor, como los mejores hijos de la patria, nos cederemos ni un milímetro más. Pueblo, ejército, marina y aviación, son puños cerrados junto al corazón, los grandes celosos de nuestra edad, de Ecuador la antorcha de la libertad, del gran Amazonas somos herederos, de Ecuador la gloria quieren usurpar, pero en el cenepa todos somos héroes, y no cederemos ni un milímetro más. ¡Nos cederemos ni un milímetro más! ¡Nos cederemos ni un milímetro más! ¡Nos cederemos ni un milímetro más! ¡Vive!